Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, pedido ayer. Lleva mucho tiempo guardado en esta caja, en el armario, pero muchos meses. O sea, 2017. Se me acaba de pintar un pelo. Una de las cosas ya he empezado a utilizarla en mi rutina porque la necesitaba. Otra la he podido apañar para utilizar otro producto que también tenía ahí guardado. Hay una que no he probado y tengo unas ganas de probar, pero estaba en la caja ahí esperando en plan que no se me olvide porque si no después se me va la olla. Por cierto, mirad qué cuqui. Es un gatito y lo llevo todos los días. Mi pedido esta vez ha sido un poco monotemático en cuanto a marca. Me gusta mucho, mucho esta marca, así que he decidido probar unos cuantos productos nuevos y un producto súper long cost de Essence, que es el que no, Essence no. De E.L.F., que es el que no sé si va a valer o no, pero bueno. Comenzamos por el producto que ya llevo utilizando bastante tiempo. Es una crema hidratante, casi todo lo que he comprado desde Essence Essence. Y el bote es gigante, trae 120 mililitros y me está gustando un montón. La verdad es que lo utilizo a diario todas las mañanas y estoy utilizándolo en botecitos de estos típicos de muestra para no tener este bote tan gigante en el baño. Con muy poca cantidad da una buena hidratación. No sé si a pieles secas le irá tan bien porque yo tengo la piel mixta y de verdad es que me va perfecta. No me noto para nada la piel seca, así que me está gustando mucho, mucho, mucho. Y el precio para el tamaño que es creo que no está nada mal. Por otra parte tenemos el esfoliante, que todavía no lo he empezado a utilizar, básicamente porque estaba aquí en la caja. Pero la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo. Lo pondré en la ducha porque normalmente me folio la cara cuando estoy en la ducha. Así que... No tiene un olor muy fuerte, ¿vale? Es una gama que no tiene olor. Yo creo que por ejemplo la de árbol de té o si hay alguna de menta o cosas así que creo que no. Pero bueno, ese tendría más olor, pero en esta no detecto nada. También tiene 120 ml, dice que trae aceite de jojoba y ya iré contando más adelante. En mis favoritos es posible que meta alguno de estos productos. Que por cierto aprovecho para recomendar en este vídeo, porque si estás viendo a lo mejor es que te interesa hacer un pedido en ayer, que creo que mi producto así de cosmética que más me ha gustado de todos los que he comprado ha sido el Lanolin. Esto es un hidratante que desde que me lo compré es el que utilizo siempre para los labios. Lo tengo también en botecitos de muestra en el cuarto de baño, en el bolso, en el neceser de viaje. Tengo un montón de botecitos de muestra porque esto es una cantidad increíble y de verdad. Este producto se puede vender específico para cosmética, en botecitos mucho más chiquititos y mucho más caros que le ponen condicionantes de olor y tal. Pero aunque este huele un poquito mal, de verdad que es que es una pasada este producto. Me encanta. Por cierto, el labial que llevo, por si te gusta, es el Liquid Suede de NYX en el tono Cherry Skies. Continuamos con más productos de Desengueser y me he comprado por una parte el shampoo y el acondicionador de la gama de coco. Lo probé una vez por saber si el olor me gusta vital de cara a este vídeo. Lo probé hace muchos meses y me gustó. Bastante simple en cuanto a que no noté nada que dijese. Pero me gustó. Así que yo creo que lo voy a utilizar en verano porque... No, es que este en verano coquito así... Oh, me va a encantar. Trae... What? 237 mililitros. Y el precio, bueno, a ver, más que un shampoo normal de perfumería. Pero en cuanto a ingredientes creo que es mucho más natural. Ya comentaré cuando lo llevo usando más tiempo si me reseca mucho, si no noto que la acondicionadora haga nada, si el shampoo no me lo mantiene limpio durante mucho el día. Pero la primera impresión no fue mala, ¿vale? Creo que para personas con el cabello graso gusta mucho el de limón. Si me gustan estos, coger el de limón porque ese sí es bastante famoso, pero es que tenía muchas ganas de probar con el de coco. Un producto que no creo que sorprenda si ves mis vídeos de favoritos de productos que utilizo para la piel a diario u otros pedidos de ayer es mi gel de cara que me encanta, es súper acuoso, ¿vale? Hay muchas jamas de este gel y cada vez que pido me cojo uno distinto. Así que podrás imaginar que este no lo he probado, tampoco lo he empezado todavía porque como comentaba estoy ahora mismo con otro gel que en este caso es sólido, que es jabón, no es gel, que me compré después de este, pero bueno, como quería guardar este para el vídeo, pues empecé con el otro y le tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas. El olor nunca me llama la atención, pero es que estos geles yo no he encontrado ninguna gama que diga me encanta el olor. Tienen todos un olor muy raro, pero te vas acostumbrando, ¿vale? Porque me pasó con los primeros que los detectaba al principio y me acostumbré, necesita muy poca cantidad, te deja la piel muy limpia y a mí me gusta un montón. Yo este jabón si noto que me limpio mucho y me deja la piel un poco tirante, así que recomendado para personas con piel seca, quizás me iría por el más hidratante de todos los que haya, ¿vale? Y por último, el producto que tengo muchísimas ganas de probar y que creo que voy a hacer en primeras impresiones es el removetor de labial de ELF. De verdad que tengo muchísimas ganas, me parece algo muy cómodo, sobre todo no cuando estás en casa, sino para cuando estés en la calle o más bien te lo lleves en el necesario a un viaje. ¡Dios! ¡Ya está! Porque es muy finito y creo que es bastante cómodo pasárselo así por el labio y ya después coger el... Esto se ha desbordado. El disco, ¿no? Entonces, de verdad que le tengo muchísimas ganas. No sé si dejará además el labio más hidratado o simplemente desmaquillará y ya está. Yo creo que sí que tiene algo de hidratación, pero bueno, lo veremos en el vídeo de primeras impresiones, de verdad que le tengo muchísimas ganas. Hay varias marcas que han sacado productos como este, pero claro, difícil que sea más económico que ELF. Y nada más, esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, regaladme un like, un comentario con lo que te apetezca. Suscríbete si no lo has hecho para ver otros vídeos. Y por mi parte nada más, que muchísimas gracias por estar ahí y un beso enorme. ¡Mua!